Hoy acudimos a la oficina de servicios de Endesa Monercer para saber un poco cómo va nuestra factura, además qué servicios ofrece esta oficina y para hablar con su gerente Amaya para que nos cuente un poquito más. Hola, buenas. Hoy nos encontramos en el punto de servicio de Endesa Monercer y estamos con la gerente de la oficina, Amaya. Cuéntanos, ¿qué servicios da la oficina aquí en Pordel Rosario? Nosotros somos un punto de servicio, como bien dice. Entonces nos dedicamos a las contrataciones, tarifas, altas, altas de obra, todo lo relacionado con la contratación de la luz y también al montaje de aire y de placas solares. Ahora con el verano, ¿la gente suele contratar más el aire acondicionado o siendo Fuerteventura no suele variar? No, se nota muchísimo más en esta época de verano. ¿Y comparado con otros años? Este año ha venido más tarde, pero está llegando. ¿Y la gente suele incidir mucho en la factura de la luz a final de mes o la gente tiene un consumo moderable del aire? Hombre, como cuando vas a poner el aire siempre miramos las tarifas y suelen cambiar muchísimo. Ahora mismo hay muchísimas tarifas novedosas que han cambiado los precios, pues se les queda a veces mucho más barato de lo que estaban pagando, porque ahora mismo hay tarifas súper bien de precios. ¿Y cómo es para poder conseguir o contratar estos aires acondicionados? Pues a través de la oficina, te hacemos los chicos van, te miran tu instalación, te hacen un presupuesto y tú aceptas o puedes negarte a aceptar, no hay ningún coste. Hablando un poquito sobre la hora valle de Endesa, ¿cuál es la hora valle que tienen los clientes? Endesa en sí, las tarifas que tenemos ahora en promoción no tienen tarifas valle, son todas planas. Contratas y contratas a un precio todo el kilovatio, no hay ni punta, ni llana, ni valle. Eso lo tendrías en Energía 21, que es la regulada por mercado, que ahí sí tiene un precio valle, un precio llana y un precio punta, pero va según día y hora. No te dicen un precio fijo, ¿sabes? Hoy es la alta a cero, no, varía según el mercado. ¿Y la gente es consciente de estas horas y las utiliza o las facturas siguen siendo iguales? Por ejemplo, la gente un martes a las 10 de la noche pone la lavadora o la gente es más consciente y usa esos horarios. La gente que tiene los horarios sí los suele usar, además vienen precisamente por eso, si no, no es beneficioso tener horarios, por eso se pone en otras tarifas que es lo que está saliendo ahora mismo. Y en el caso de las placas solares, por ejemplo, ahora en Puerto del Rosario se han puesto placas solares. ¿Esto va a influir a la factura de la luz? En las placas solares ahora hay una tarifa nueva que se llama tarifa solar simple con batería virtual y la factura se te puede quedar a cero porque lo que tú pierdas de más a la red se va a esa batería que te acumula ahí el dinero y esta factura te puede quedar a cero. No se incrementa al revés, te baja muchísimo. ¿Y hay algún descuento o algo para algún grupo de personas jubilados o así que tenga la empresa para ellos? Para jubilados, personas con algún problema, con madres solteras, todo esto es la parte regulada del Estado. Tiene lo que es un bono social que según lo que ellos crean con lo que tienes que presentar te dan un tanto por ciento de descuento en la factura de la luz. ¿Y cuál es el horario de esta oficina? ¿Estáis en los días de la semana y así para que la gente pueda acudir? De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Y tenemos también vía WhatsApp y vía correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!